Ah, yeah, Arcángel Pá, Wonson A ella no le gusta el reggaeton, pero le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la atención Vive en una mansión y no me sé ni la dirección Está cabrón, muy cabrón, papi, alca, pídame la belición Joder, mi casa es un hotel y se ve cabrón a la vista En ella puedo aterrizar un avión, solo me faltan las pistas Imposible que falle esta combinación De flow, una ensalada mixta, palomo no insista Cuando se habla de grandeza, no estás en la lista Neverland, los desmonto como Legoland Y si yo te enseñalo, los míos te lo dan Y vas pa' dentro, pero te lavan Del cuello pa' arriba hace mucho frío Yo llego y que hay nieve en el caserío Dejando sin regalo a tomar parío Santa Claus con la esencia del Grinch metido Y yo la vi, anda con do, la amiga me miró El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Arcángel, un gusto, un placer Hoy tú te vas con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, anda con do, la amiga me miró Por el VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Bad Bunny, un gusto, un placer Aprovechame, hay que obligar Ya no me vuelves a ver Tu VIP quiere que la rompa Lucas, step back, la yompa Tú estás loco por vender el alma Pero ni el diablo te la compra Yo no tengo compas Pregúntaselo a tu compas Todo el mundo ya sabe por eso Bad Bunny ni ronca A mí me escuchan las abuelas y sus nietecitos maleantes Tiradores y estudiantes Doctores gigantes Natural y con implantes Los adultos y los infantes En Barcelona y Alicante En Santurce y Almirante Cruzando la calle con los Beatles Dame al Lilial y otra voz el Beatle El que quiera que me tire Otra cosa es que yo mire Na, na, na Yo soy un pitcher, yo soy un pitcher Y este es otro juego que me va y no gire Vengo de PR, tierra de Clementa A mí sin cojones me tienen todos los jitter Ey, los haters no salen Yo nunca los veo en la calle Pa' mí que ellos viven en Twitter Eh, ey, ok Estoy ocupado haciendo dinero Sólo no tengo tiempo pa' cuidar mis hijos Que ninguno cobra más de lo que cobra Live Visitor Papi, vámonos ya Quiero chingar Ok, ok, dame un break Te escupo la boca, te jalo el pelo Te doy con el bicho, hoy con el lelo En ellos privados, un polvo en el cielo Ay, quiero una puta, una modelo Ey, ah Mami, chapeame, no me molesta Que después yo te voy a romper con el néctar Y ya le di a las dos La amiga repitió Wow, qué rico me lo mamó En la boca de la otra se le echó Hola Mi nombre es Benito, un gusto, un placer Hoy chingaste con una leyenda que no va a volver a nacer Y yo la vi, andas con dos La amiga me miró El VIP se pegó Claro que sí, claro que entró Hola Mi nombre es Austin, un gusto, un placer Estás escuchando a una leyenda que no va a volver a nacer Ahora Uh, 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 uh Yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Señor Santos y el señor Martínez once again Por favor, mamá, no El cano del pa Yes, sir Ay Backbunny, baby Professor Backbunny, baby It's flow, baby Backbunny, baby Backbunny, baby Ay Backbunny, baby Ay Backbunny, baby Ay Backbunny, baby Backbunny, baby Backbunny, baby Backbunny, baby